Bueno, logramos con el jefe de bomberos, nos pusimos de acuerdo porque el humo era muy denso y estaba tomando el edificio, si lo miramos de frente a la derecha, de 16 pisos, el humo tomó la parte de los palieres, entonces no quisimos correr riesgo y nos pusimos de acuerdo para evacuar el edificio, se evacuó el edificio entero, que son aproximadamente unas 100 personas. Hay chicos, se evacuó en orden, sin ningún tipo de problema, sin pánico, con los perros también, todo tranquilo, hay 9 asistidos con oxígeno en las ambulancias, el último señor que vieron salir está solo, está postrado, estamos buscando a su mujer, que no sé si está trabajando o qué está haciendo, no lo vamos a trasladar, lo estamos compensando, algún medio dijo que había un fallecido, descártenlo totalmente, hasta ahora, y tengan en cuenta que son 109 ahora, son 109 personas, los 9 y los evacuados, que salieron bien en el edificio. No, 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 violación de humo porque hay mucho material de globos, de estructura de gránica, de aerosoles, de un montón de... Aerosoles a lo que puede ser eso, ¿no? Y son productos muy inflamables y es un humo tóxico. ¿Cómo se queda gente en riesgo, digo, para ser... No, 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 no. ¿Qué pasa contra el hombre? Ustedes ya lo están compensando. No, le estamos poniendo oxígeno para que se tranquilice porque es un hombre que está... Ella tiene problemas neurológicos, así que está bien. ¿Te gustaría repetir cómo se inició, a qué hora y cuál se inició? No, cómo se inició, desconozco, esto fue aproximadamente 11 y cuarto del mediodía, hace 3 horas y 45. Creo que los bomberos ya, el jefe me ha dicho que está controlado, se está controlando. ¿El alcance cuál fue? Y el alcance es 12 por 40. Todavía no está controlado. Son muchos metros. Son cuatro locales. Son cuatro locales de frente, tenés casi 12, 15 metros de frente, por 40 de fondo. ¿Pel, plástico, papel? Y saben ustedes que esta zona, ya ha habido otros siniestros y es una zona complicada. ¿Dónde puede haber más afectados? ¿Comienzan un pequeño en el origen? La verdad que desconozco, porque hay anteo, pues hay de todo. ¿Puede haber más afectado, doctor? No, 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 no creo, particularmente lo creo. Gracias. Bien, bien, bien. La palabra al doctor Crescenti, que ya la habían tenido, pero bueno, con algunas novedades respecto a lo que está sucediendo en materia de... Ahí volvemos, Mati, ahí volvemos que tenemos información de Último Momento, dale. Último Momento. Dos minutos pasaron de las 3 de la tarde. Por así, incendio en 11. Más de 130 departamentos evacuados. Alerta, peligro de derrumbe. Está hablando en vivo y en directo uno de los jefes del operativo, lo escuchamos. En lo que serían los entrepisos de estos 3 locales. ¿Al mismo tiempo? Al mismo tiempo, así es. Ah, no se sabe el origen. No, no, en este momento el personal de la Oficina de Investigación de Incendios y Explosiones está realizando... Bueno, ahí perdimos... Se trabajó con varias dotaciones en conjunto con la policía... El dominado del proceso combustivo. ¿Es llamativo al mismo tiempo 3 locales? No, no es llamativo debido que son... Cada frente tiene 3 metros. Ah. ¿No? Y son 20 metros de largo. 20, 25 metros de largo. Y están intercomunicados. Lo que sería usado de depósito esos entrepisos. Ah, claro. Se propagó rápidamente. Claro, se genera ese tipo de propagación. Igualmente, como les dije, en este momento las partes periciales están haciendo sus labores específicas. Vamos a continuar por un rato más. El proceso ya está dominado para tranquilidad de todos. ¿Cuánto tiempo falta para que estén en título? Y yo calculo que unas 2 o 3 horas más. Una parte... Pero ¿cómo que está dominado? Por ende, ya lo clausuramos. Hay que enfriar también el edificio. Recuerden que tiene peligro de dormida. Hay que asegurar todo. Hay que tocar ese local. ¿El local del medio cuál sería? No, es el local que mirándolo del medio sería el de la derecha. Mucho elemento. ¿Hay preocupación con las personas afectadas para cuidarlas, para rescatarlas? Bueno, ahí, como le habrá dicho el director general del SAME, evacuó el edificio. Dado que viento, que es edificio, y pacta el humo. Ya volvemos, Mati. Ya volvemos, ya volvemos. Está problemas con el micro, Mati. Chequemos eso, por favor. Todavía no hay nada regulado, ni regularizado, ni nada por el estilo. No, probablemente lo que sí que ocurra es que de pronto lo peor del fuego, las llamas, estén controladas. Lo que eso no significa que esté completamente controlada la situación, en el sentido de que el edificio ha quedado prendido a fuego durante varias horas. Y es precisamente eso. Es un edificio que pueden colapsar las estructuras. Son edificios viejos. Exacto, sí. Sobre todo por la temperatura de los hierros, ¿no? Que los hierros tienden a estresarse cuando hay mucha temperatura, y hay que ver cómo está después. Y todo lo que son las guardias, como por ejemplo lo hemos aprendido en Córdoba, que Marco traía las imágenes el sábado. Está lo que se conoce como las guardias de ceniza, porque se pueden volver a prender fuego. Acá tenés lo mismo. No con ceniza, pero te dijeron que tenés globos, aerosoles, todo tipo de material inflamable, y es muy complicada la situación todavía. Ojo con los derrumbes. En esa cuadra hay globos, aerosoles, hay helio, hay cosas para cotillón. Y de otro lado, de la mano izquierda, sería de esa calle de Castelli, es todo lencería. ¿Todo? Lencería. Ahí la producción tiene la imagen. No lo estoy escuchando, Lucas, chicos. A ver, Luqui. Ahí la producción tiene las imágenes que le acabamos de enviar. Recién acaban de rescatar a un jubilado que estaba dentro de su departamento y estaba inhalando el monóxido de carbono, que despedían, fijate la cantidad a la izquierda, abajo a la izquierda, la cantidad de humo. Bueno, todo ese humo concentrado dentro de su departamento y que este jubilado estaba inhalando este humo tóxico. Lo acaban de rescatar recién los bomberos, chicos. No hay que revisar un poco... Mirá lo que quedó del edificio. Perdón, no hay que revisar un poco esta situación de poner estos tipos de locales, que ni hablar, no hablemos de cómo acopian los materiales. No se es tierra de nadie. Por eso, pero digo, no habrá, no será el momento de empezar a revisar que estos locales tan grandes, enormes, que en un momento estaban en el lugar donde no había casi gente, hoy son todos la planta baja de un edificio de 15 pisos. Ese lugar es la esquina a una cuadra de Sacromañón, chicos. Pero no nos podemos quedar. Es una bomba de... Bueno, pero pasó hace mucho tiempo, Marco. Pero lo que digo es que no ha avanzado... Pero no podemos comparar Sacromañón con esto, pasó muchos años. Pero me dejás terminar. Sí, ¿cómo que lo da el final? Lo que te digo es que los controles en ese año y los controles ahora son similares, es decir, falta control. No aprendimos nada, entonces. Se utilizan los departamentos como depósito. Muchos de los manteros senegaleses alquilan departamentos solamente para dejar las cosas que venden. Ahí está en la... Su mercadería. Su mercadería y son bombas de tiempo en lugares. Ahí vemos la imagen de cuando están rescatando al jubilado. ¿Qué es lo que está en pantalla? El jubilado que estaba dentro de su departamento y es sacado por el SAME. Mirá, le están dando oxígeno. Por eso decimos que todavía continúa esto. A ver, si bien bomberos lo que están mencionando es que está controlada la situación, pero controlada en lo que es parte de que ellos ya están ahí, ya están trabajando, pero bueno. El dominio del fuego por ahí es lo que queda controlado. Eso no significa, por ejemplo, que se pueda reanudar la actividad, ni mucho menos porque lo que queda es un extremo calor dentro de la estructura y la estructura puede colapsar. Vos controlás el... Y ya lo hemos visto con Iron Mountain esto. Exacto. Exacto, vos controlás el fuego, como decía Meli, pero todavía te quedan muchas cosas que controlar, como por ejemplo tenés que inspeccionar la zona, a ver que no haya heridos dentro de los departamentos, 130 departamentos evacuados, chicos, no es poco. No, no.